Me llamo Rafael León, madrileño de 31 años. Mi historia con la escritura comienza a los 10 años, cuando me regalan mi primer diario, en el que encuentro un compañero fiel que no juzga y que no opina. Y sobre todo me ofrece algo parecido a la felicidad y que no logran aportarme otras actividades. Yo creo que me ofrece el poder de transmitir las cosas de la forma en que no consigo hacerlo cuando hablo. Pero necesitaba que esto me llevase a algún camino. El camino en este caso ha sido poder llegar a escribir mi primera novela, que se titula Dos veranos y cuenta la historia de dos personas jóvenes, en torno a los 20 años, que unidos por un sentimiento que cada vez más peca por su ausencia en la sociedad actual, que es el amor, unidos por este sentimiento, se tienen que enfrentar a los obstáculos que tanto la vida como nosotros mismos nos marcamos o que la vida nos va poniendo en el camino. Como el resto de los seres humanos, pues tienen que enfrentarse a la muerte de algún ser querido, a la desconfianza, a la falta de seguridad en uno mismo, los celos. Yo creo que cuando uno lo lee puede hacer la historia suya porque son situaciones reales a las que probablemente todos y cada uno de nosotros nos hemos enfrentado a lo largo de nuestra vida. Os animo a que descubráis este proyecto que es el sueño de mi vida. Lo podéis hacer en libros.com, donde además podréis ayudarme para que con vuestro apoyo este proyecto se haga realidad. Muchas gracias y un abrazo a todos.